Muy buenos días y sean bienvenidos al Parque Arqueológico Nacional Tacalicabá. Este nombre en guiché significa piedra parada. Fue descubierto en el año 1888 por un doctor botánico alemán llamado Gustavo Levi-Brun. A esta persona se le dio el mérito como descubridor. Él fue una persona quien vino investigando plantas. Pero observando este lugar lo publicó. Seis años más tarde, en 1894, se inició el proceso de investigación por el arqueólogo Carl Saffer. Después de él vino Walter Lehmann, como Eric Thompson, Tatiana Poscuriaco, Edwin Schick, Susan Miles y Parson y la Universidad Berkeley de California en el año 1976. Quien le dio el nombre a este lugar fue la arqueóloga Susan Miles en el año 1965. Adoptó todo el sitio bajo el nombre de origen quiché, pero el nombre que le dio fue Abaj Takalic, que más tarde, corregido por la Academia de Lenguas Mayas, es Takalic Abaj y significa piedra parada. Durante el proceso de investigación se conoció que habitó en este lugar una civilización de cultura maya con influencia olmeca, 800 años antes de Cristo y el fechamiento más reciente que se tiene, 126 años después de Cristo. Es una de las ciudades más antiguas a nivel nacional. En el año 1987, quien era dueño de este terreno, el licenciado José Luis Ronda González, dispuso a donar la cantidad de 11 manzanas de terreno. Más tarde, cuando ya se tenía el asfalto del municipio de la Cintal hacia este lugar, en el año 1999, él donó otras 11 manzanas, que son 22, las que ha donado al Estado. La ciudad abarca los 6 kilómetros y medio cuadrados, encierra 5 fincas privadas y estamos acá a la altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos la distancia a 199 kilómetros suroccidente del país, es Boca Costa con el Océano Pacífico. Es el inicio de la serranía y se encuentra en este lugar vestigios de lo que fue una cultura maya con influencia olmeca. Tenemos en esta parte los cimientos de lo que fue una casa ocupada por una familia importante. Ha sido restaurado lo que son los cimientos de piedra de canto rodado, es una estructura rectangular. En cuanto al techo, es de un material perecedero que ya no se encontró. Y este monumento en el estilo neca está tallado, el cuerpo de un jaguar, rostro de un personaje con rasgos felinos y tallado un yelmo. Representa poder, espíritu de la selva, señor de la noche, está tallado hacia la caída del sol, en el lugar original donde fue encontrado. En este tablero informativo lo que tenemos es acá una muestra de lo que fue una casa en esta parte. El nombre acá está en el idioma mam, es niha y significa casa grande. Lo que tenemos acá es una muestra del monumento que ya vimos. Y esto de acá son ocarinas, instrumentos de música encontrados en cerámica en esta área cuando fue descubierto. Ya que después de ser utilizado como vivienda, se dio en este lugar remodelaciones. Donde ya se encuentran instrumentos de música como maracates, silbatos, ocarinas y flautas, utilizados en actividades ceremoniales. Algunos de estos se tienen en lo que es una exposición arqueológica, ya que construyéndose está el museo. No se tiene todavía un museo donde el visitante pueda observar lo que se ha encontrado. Está en construcción. En esta otra estación tenemos acá el área de la ciudad, que como ya lo mencioné, acá aparece escrito 6 kilómetros y medio cuadrados. Es el área de la ciudad. Donde se encuentran 85 edificaciones sobre 5 pintas privadas y en 10 terrazas o plataformas. Esta es la terraza número 2, en la cual estamos a la altura de 600 metros sobre el nivel del mar. En la siguiente ya subimos 20 metros. Ahí llegamos a los 620 metros. Son 10 terrazas en toda la ciudad. Nos elevan la última terraza a los 705 metros. El terreno que ha sido donado está dentro de este círculo. La mayor parte está en terreno privado. Es patrimonio cultural del Estado en terrenos privados. Lo que vemos acá es una maqueta, un relieve de la ciudad. La ciudad fue edificada en medio de dos ríos. El río Ixchía, que tiene a un costado, y el río Xao, al otro. El terreno que ha sido donado, o donde damos el recorrido, es acá en este nivel donde hay 5 templos. Y la otra parte, donde hay 6 templos, es aquí donde damos el recorrido. La mayor parte está en terreno privado. Es el 5% de la ciudad el terreno que ha sido donado. En esta otra estación tenemos el recorrido turístico. La secuencia del recorrido. Iniciamos acá donde está la escritura número 73, en tinta color negro. Y dirigimos donde está el número 2 para subir esta parte. Ya el recorrido y pasando por un refugio de animales. El de esa estación de ecología. Especies de aves y animales que han traído a donar a este lugar. Se encuentran ahí como copodoridos, tortugas, pisotes, mapaches, venados, teperpintes, zorro gris, mono araña y otros. Se han traído a donar. Se conserva la especie que está en peligro de extinción. Aquí en este lugar, aparte de arqueología, se conserva flora y fauna. La ciudad ha sido cubierta bajo una capa de tierra cerca de un metro. Es el humo, es la tierra que se ha formado a través del paso del tiempo. Lo que tenemos a la vista en este punto es un canal de desagüe de agua pluvial que ya fue restaurado. Se está reutilizando de la manera que se cree que fue utilizado por los antiguos pobladores. Estaba lleno de tierra, cubierto de maleza. Fue ya restaurado y ahora cuando llueve, el agua de lluvia que cae en la parte de arriba corre por este canal. Las herramientas que los antiguos pobladores utilizaron en este lugar para tallar fueron hachas y cinceles de pura piedra. Tallaron piedra con piedra. Lo que tenemos acá en estos monumentos son afiladeros. Lugar donde los antiguos pobladores le daban filo a sus herramientas. Estos desgastes que se ven acá son muestras del uso que se les daba en este monumento a una herramienta que ellos necesitaran volver a tener dispuesto para tallar otra piedra. Y ha tallado, pasa a ser un monumento, una estela, un altar o un trono con la descripción que ellos quisieron dejarle. Entonces, estos monumentos se conocen como monumentos de afiladeros, utilizados para darle filo a sus herramientas. Hemos encontrado monumentos a la intemperie. No se tuvieron que excavar algunos como este. Esos también, a la vez de que se encuentran a la intemperie, han sufrido desgaste debido al tiempo que han transcurrido. Este se tiene el número 11. Y un glifo acá, que poco se ve. Hay cinco glifos en esta parte que no se pueden ver claramente. Más fue escaneado por los arqueólogos y pasamos a verlo en un tablero que tenemos acá. Acá es una muestra de lo que este monumento llegó a ser tallado. Lo que se está a la vista es el número 11 y parte del glifo que sí se puede observar allá. Y hay cinco glifos más que ya están bastante glifos. ¿Glifos? ¿Y eso significa? Identidad. Cada glifo está expresando historia. Tiene información. En el caso mío, yo no le puedo narrar la historia que explica siquiera un glifo. Hay arqueólogos que han dedicado años en estudiar al menos un glifo. Dos o más han llegado a conocer la historia. En el caso mío, no les puedo decir qué explica cada uno de estos glifos. En Tikal se encuentra una estela con 96 glifos. Entonces, hay personas que han dedicado su tiempo a encontrar la historia en cada glifo. Lo que yo le puedo decir es identidad, es, pertenece a la cultura maya, este tallado, este glifo. Fue encontrado acá un monumento que fue dado el nombre de Guacalitos. Por la forma que tiene en la parte atrás de este monumento. Este estaba totalmente de encima de donde fue encontrado un altar con figuras estilizadas como la de una serpiente alrededor. Cuatro glifos en este costado. Y en la parte superior la figura de un cocodrilo. La cola, la patita derecha, la patita izquierda, la manita izquierda, la cabeza no se ve ni la manita derecha. Y un personaje sentado de encima del cocodrilo. Aquí está sentado, las piernas acá, las rodillas, la cintura, parte de la espalda, el rostro no se ve. Está de perfil sentado encima del cocodrilo. Está enfocado a lo mitológico de ambas culturas. Tanto la cultura olmeca como la cultura maya creían que la tierra era sostenida por un animal enorme. Es algo que no tiene base en su fundamento, es algo incierto. Es como creer que la tierra sea sostenida por un elefante, por una tortuga. Entonces, es la creencia de los antiguos polonadores. Estamos en la cima de un templo donde fue un observatorio astronómico. En este lugar los antiguos polonadores estudiaron la Osa Mayor. Luego, al haber desaparecido en el ilusión T, estudiaron la constelación Drácones. Para los olmecas llegó a representar un jaguar y para los mayas llegó a representar una serpiente. Las tres filas de monumentos que tenemos acá, está una en este costado, bajo el techo de lámina. La otra fila de monumentos, en esta parte, y otra fila que se está descubriendo, en otro extremo. Fueron encontrados, como es, un monumento con la figura de un personaje sentado en tu plía, un taparrabo en la cintura, en el brazo derecho un cachorro de jaguar y en el brazo izquierdo un ser vacío. Y este es un personaje mutilado, portando en la mano derecha un cerco. Y este tallado en la cabeza de una serpiente. Este, pasando por acá, lo vemos en el movimiento número 14. Aquí se ve claramente que, de repente, donde estoy, a la altura de las orejas, lo que se ve redondo como arete, se requiere a orejeras de jade. El número 15. Un personaje, emergiendo de un nicho. Todos estos en estilo solmeca. Tenemos acá a la vista, la continuación de una calzada que, vemos, que viene desde el templo número 7. Donde, vimos el observatorio astronómico. Tenemos, a un costado de esta calzada, una estela lisa. Y un altar liso fragmentado. Incluyendo acá, un fragmento de piedra de moler. Con una de sus bases hacia arriba. Porque los antiguos pobladores, en el medio de vida que ellos tuvieron, conocieron el maíz. Entonces, ahí tenemos un fragmento de piedra de moler. Finaliza la calzada de piedra. Ya no continúa. Lo que continúa en toda esta plaza es un piso de Tashkal. La plaza está en medio de los templos. Y finaliza con la construcción de otro templo. La plaza en medio. Y le dejaron ese piso de tierra a Tashkal. El uso de los templos fue externo. Más tarde, y en nuestro tiempo, el uso de un templo es interno. Adentro de cuatro paredes. Los antiguos pobladores acá, el uso que le dieron fue externo. Entonces, dejaron una plaza en medio de los templos para diversas actividades. Son dos plazas las que vamos a ver en el recorrido, en medio de los templos. Esta es una estela que está lista. Se encontró así como lo vemos. Pero esta por los antiguos pobladores fue utilizada en una posición vertical. De esta manera. Acá encontramos un altar que está grabado, un altar ceremonial. La figura de un personaje, el rostro de perfil, a la altura de una de las orejas, un trenzado de cabello que llega hasta la cintura. El ropaje tallado en la cintura y el ropaje hacia los pies. Y luego del penacho del personaje, está tallado algo que para los arqueólogos podría ser una de las primeras representaciones mayas del dios del maíz. Por esto que vemos grabado acá, como representar una mazorca. Luego está tallado acá un ave, la cabeza en esta parte, el pico hacia acá. Ojo, plumas y las alas lateralmente. Para conocer bien este tallado, pueden bajar en esta parte y verlo de esta manera. Esto es el pico, lo tiro acá. Para acá esto ya es plumaje, todo esto es plumaje tallado de la cabeza del ave. Luego, una de las alas extendía lateralmente hacia donde vimos el personaje. Tenemos acá en esta estación una muestra de lo que se cree fue el medio de transporte que utilizaron los antiguos pobladores de este lugar. Hablamos acá de una roca metamórfica, tipo neis. Aquí dice, y no proviene de la región. Podemos pensar en el esfuerzo que los antiguos pobladores hicieron para transportar esta roca metamórfica que tenemos en posición vertical. Es una estela, tipo neis. Es una diferente a las que hay en este lugar, que es tipo andesita. Es esta de este altar. A esta pueden ustedes bajar y palpar con sus manos y ver la diferencia. Y tiene esta, que la trajeron desde miles o 30 kilómetros a la redonda, no hay de este tipo de roca. ¿Troca en esto? Sí, está en su lugar original. Con su punto de vista hacia la plaza, en medio de cuatro templos, dos a cada lado. Tenemos acá un monumento de estilo meca. Tallado el rostro de un personaje. Al principio fue tallado el rostro de un personaje, incluyendo el tallado de las orejas. En cada costado está el tallado de las orejas. Pero los antiguos pobladores reutilizaron este monumento. Fue quitado el rostro del personaje. Y de la frente fue dejado, tallado un nicho, como una cueva. Pero esto lo están asociando al inframundo. Y al centro tallado un personaje de piernas cruzadas, como alguien que estuviera pensando. Sentado de piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Tienen tallados 16 glifos alrededor. 16 figuras mayas que identifican a 16 pueblos ligados a esta ciudad. Vino a ser esta ciudad como ahora es un departamento que cuenta con varios municipios. Y cada municipio con una bandera, un escudo. Cada glifo es la identidad de los pueblos ligados en asuntos religiosos y comerciales a esta ciudad. Ya es el tallado en la cultura maya. Porque aquí se dio una transición de la cultura homeca que data del periodo preclásico medio. 800 a 300 años antes de Cristo. Ya el tallado en el estilo maya. Estela, Altar y Cromo es en el periodo preclásico tardío. 300 años antes de Cristo a 250 después. Se llama Tacalí Cabajo. Se conoce Tacalí Cabajo como cuna de la civilización maya. El inicio de esa cultura. Pero el materialítico, el tipo de roca, el tipo de piedra que encontraron en este lugar los antiguos poladores fue andesita. Piedra de río bastante dura. En Tikal encontraron la piedra caliza. Piedra que se deja partir. Hay bancos, hay hacimientos de ese materialítico. Por lo tanto, el Tikal les permitió construir templos más elevados. Aquí los templos son más pequeños. Está tallado sobre el altar. En costa donde lo tenemos a la vista un personaje tallado de pie. Una mano en el pecho, la otra extendida. En la cintura un taparrabo pareciera serpiente. Pero es la vestimenta del personaje. El artista lo talló de esa manera. En el rostro una máscara. En la cabeza un tocado. La mano extendida es hacia otro personaje tallado al centro. Aún más grande. Al centro de este altar está tallado un personaje más grande que el que ya vimos. Pero está borroso. Los pies lateralmente. Las piernas, las manos extendidas. El rostro no se ve. Bajo los pies una banda terrenal tallado. Y una banda celestial en este extremo que poco se ve. Se cree que este altar primero fue tallado por los antiguos pobladores estando en posición vertical. En forma de estela. Tallaron primero la parte superior. Luego colocado lateralmente. Fue tallado alrededor los 16 glifos que están bien centrados. No más separados ni unidos uno al otro. Tenemos a la vista el templo número 5. Un templo que de altura tiene 16 metros por 115 de diámetro. Ya fue investigado todo. Lo que fue encontrado acá es una escalinata de 33 escalones. Con dos estelas con su punto de vista. Hacia esta plaza. Se tuvo que excavar para dejarse a la vista las estelas en el lugar donde fueron encontradas. Más se tuvo que hacer una salida de agua. Pluvial. Esto ya es hecho actualmente para que el agua de lluvia no repose en esta parte. La plaza se tiene en medio de los dos templos. El que tenemos allá es distinto a este templo. Ese es estructura rectangular y revestido al 100% de piedra. Y esta es de estructura circular revestido solamente de tierra. Es barro, 95% y 5% de piedra. En esta otra estación tenemos lo que fue el juego de pelota. Encontrado en este lugar que ahora ya se tiene cubierto por medida de conservación. Se tiene estimado descubrirlo cuando ya se tenga el fondo económico para hacerse el techo que necesita. Se encontraron dos plataformas alargadas, paralelas, de norte a sur y una horizontal. Que es aquí orientada de este a oeste. La otra plataforma, dos de norte a sur y una de este a oeste. Son plataformas de barro. Este juego de pelota data del periodo preclásico medio, 800 a 300 años antes de Cristo. Y por ser de barro se volvió a cubrir para protegerlo. Si está, ya fue investigado, pero no está descubierto, sino que está conservado con la tierra que lo volvieron a aplicar para descubrirlo cuando ya se tenga el fondo necesario. Nos encontramos en la plaza Tukur Balam. Tukur en quiché significa bui y balam jaguar. En medio de los templos que es el número 11 y el número 12. En este templo se encuentra una escalinata que es de 13 gradas con su punto de vista al centro del otro templo. Alineado al centro del otro templo también fue encontrado un trono con sus cuatro bases talladas, solo que partido en dos. También tiene su punto de vista al centro del otro templo. La altura del terreno que se tenía acá cuando fue donado era el nivel de las raíces de ese árbol que nivela con las raíces del otro árbol. Todo esto era lo que cubría, o sea que si están en el lugar original, donde fueron encontrados los monumentos. Acá se tiene el fragmento de una estela, tallado las piernas y los pies lateralmente de un personaje. Una línea que representa lo que es la superficie de la tierra. Y asociado al inframundo cinco figuras que están talladas dentro de un marco tallado en un material listo. Y las demás son estela, listo. Pasamos a ver ahorita lo que tenemos en este templo. Nos encontramos en la estación Chu. Solamente los cimientos se tienen. Acá estos son los cimientos de lo que fue un Chu. Ahora es conocido como temazcal o baño de vapor. Pero las piedras que se encontraron al centro, por los antiguos pobladores, eran calentadas. Calentadas y después de calentarse, les hacían caer agua para purificarse las personas antes de realizar una ceremonia. Porque está muy cerca de este templo. El altar original es el redondo que está al centro. Pasamos a ver ahorita en este templo todos los monumentos que se tienen y están asociados al inframundo. Con su punto de vista hacia la caída del sol. Hay figuras de animales nocturnos o semiacuáticos. Por ejemplo, este monumento está tallado la figura de un búho. Tiene tallados los ojos y plumas, que es un ave nocturna. Para los antiguos pobladores fue un mensajero de la oscuridad como un día espiritual. Enseguida en el estilo almeca tenemos tallado el rostro de un personaje con ojos cerrados. Y tallado un yermo, un tipo de casco o protección. El tallado es tosco de frente en el estilo almeca. Este monumento está tallado a la cabeza de un cocodrilo en ambos lados. También está asociado al inframundo. Es un animal semiacuático. Bajo la tierra lo que se encuentra es agua y oscuridad. Y tiene tallado, o está tallado hacia la caída del sol. Todos esos estaban cubiertos o enterrados. Había una capa de tierra que los cubría. En esta cera que tenemos al centro se encuentra el fechamiento de 126 años después de Cristo. Y dos personajes a los lados. Los pies de uno, piernas, trofeos en las piernas, una falda en la cintura, las manos llevadas al pecho. Y como centro, una serpiente. Un pectoral en el cuello, el rostro y el tocado en la cabeza. Otro personaje de pie a cada costado. Y en ambos lados, personajes sentados. Sentados con las manos hacia arriba, como en este caso. Fue bien lindo a verlo acá. Fue claramente en el lado del punto. En este lado. Ahí se ve sentado sobre un trono. De la cima del templo, la tierra cubría todos los monumentos. Y bajaba hasta las raíces de esos árboles que se ven todavía con las raíces en la tierra. El siguiente monumento que se tiene es la figura de un sapo. Con el pecho saltado, próximo a troar o a cantar. El sapo canta de noche y al cantar abulta el pecho. Así está tallado hacia la caída del sol. En el siguiente monumento tenemos tallados. La figura de cabeza del jaguar. Más para acá se puede ver mejor. Los ojos cerrados. Ojos cerrados. Fauces o trompa abierta. Emerge un personaje de las fauces del jaguar. Brazo, codo, mano empuñada. Un bastón en la mano. Y en el rostro una máscara de jaguar. En esta posición. Para ellos el flabobor representa poder. Espíritu de la selva. O señor de la noche. Y en este otro monumento también tallado la cabeza del jaguar. Los ojos. Nariz. Labios partidos. Fauces abiertas. Emerge un personaje. Más pareciera la figura de un mono. Pero se está refiriendo a un personaje. El tallado es tosco. En el estilo mecaite. Recordar que las herramientas que utilizaron fueron hachas. Y si se le dejó la piedra de piedra dura. Todo está en su lugar original. Vamos a ver el altar de la calavera. Y después vemos la pala. Vamos acá a la vista del altar. Que tiene tallado la calavera. El espacio redondo de los ojos. Las fosas nasales. Y los dientes. Representa muerte y está tallado hacia la caída del sol. La parte plana del altar representa la superficie de la tierra. Se encuentran talladas las huellas de dos pies. Una delante de otra. Que enfoca el recorrido de vida del ser humano sobre la paz de la tierra. Nace, crece, se reproduce y muere. El levantamiento del sol está enfocado como luz y vida. Y la caída del sol como oscuridad y muerte. Donde ya está tallada la figura de la calavera hacia la caída del sol. Hasta la vista un monumento. El cual está tallado al rostro que se refiere de un personaje importante. Las mejillas caídas. Nariz chata. Labios gruesos. Ojos achinados. Y en las orejas lo que se ve tallado. Redondo. Se refiere a orejeras de jade. Las orejeras, narigueras, collares, brazaletes de jade. Estaban representando autoridad. Jerarquía en asunto político, religioso o artesanal. En cuanto a las máscaras de jade. Que son cuatro. Se eran colocadas cuatro a la altura del cinto. Una adelante. Dos a los lados. Y otra atrás. Esto era utilizado únicamente para actividades ceremoniales. Aquí se está refiriendo a alguien que fue importante dentro de esa cultura. Este es el nivel del terreno de la ciudad cuando los antiguos jorobadores habitaron este lugar. Y la capa de tierra que ha llegado a cubrir es cerca o más de un metro. La tierra que se ha formado a través del paso del tiempo. Tres. Tenemos a la vista un monumento de un jorobado. Se refiere a un anciano con joroba en posición hacia la caída del sol. Algunos dicen más pareciera a un mono o un gorila. Pero los monos en las manos tienen cuatro dedos. Y este monumento en ambas manos tiene cinco dedos. Se está refiriendo al ocaso de vida del ser humano sobre la faz de la tierra. En posición hacia la caída del sol. El otro monumento. Aunque es un monumento inconcluso. Se observa bastante el tallado que realizaban. Es la figura de un sapo. La cabeza hacia la primer grada. Y la patita hacia la primera. Ambos monumentos estaban cubiertos bajo esta capa de tierra. Que cubría hasta las raíces de este árbol. La gradita que ustedes ven ahí. Es parte de la escritura número 13. O el templo número 13. Que en su mayoría está ahorita protegido por el área verde. La parte ecológica. La parte ecológica. ¡Suscríbete!